¡Suscríbete al canal! 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 Claro, después, porque este bloque Es un bloque de metal Medio Que tiene uso Ya le dimos paliza Tengo que elegir otro Bueno, después elegimos, lo que sea Listo Buen arroz, ahí está, va a quedar Va a quedar, porque no pude poner eso de la cúpula Supongo que la cúpula No sé dónde podemos poner la cúpula No sé No, lo que sí, esto es vidrio Me golpea acá un asteroide Bueno, no es una nave No es un cohete hecho para la guerra Es un cohete Es un cohete para que salgamos a pasear Y poco menos Poco menos y poco más Entonces acá volvemos a donde lo habíamos dejado En el capítulo anterior No, este no Ah, tiene una barandilla Ay, mira qué bonito se ve con la barandilla Y sin la barandilla, cómo se vería A ver Espera, colócalo Ahí Y el otro es este Sin la barandilla Con la barandilla Sin la barandilla Que se ve guapo con la barandilla Vamos a ver Le dejamos la barandilla Se la dejamos, se la dejamos No se puede colocar Con la barandilla, ¿no? Con la barandilla Sin la barandilla, entonces Tere Tere, tere, tere Y tampoco me puedo colocar este ¿Por qué? ¿Por qué no me lo deja colocar? ¿Por qué no? Ah, me lo deja colocar Tal vez de este lado A ver Veamos Claro, de este lado sí De este lado sí Oh, podemos hacer algo así interesante Y se va a ver bien guapo Sí, 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 sí Me gusta, me gusta, me gusta Va a ver como una trompa Rara Acá en el frente Se va a ver muy guapo Sí, 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 sí Eh... Al revés Ah, no No me lo deja colocar Al revés, crack Ay, qué lío que es eso Quiero colocarlo así, pero Al revés No me lo deja colocar al revés Desde este lado Ahí Pero desde la... ¿Qué, qué, qué? Ah, ah No Todo feliz el border Y la respuesta es no La respuesta es no Lo que podemos colocar entonces Es esto ¿Verdad? Esto, pero al revés No Vamos a colocar esto acá Y me dejo de molestar Porque no me está dejando colocar Las cosas Porque no, no Es que en realidad Esos bloques no los sé usar Buen harto ¿Cómo se coloca esto, por favor? A ver Entre que estoy vertical Que me está llegando la sangre a los pies En vez del cerebro A los pies No, al revés A los pies es normal A la cabeza me está llegando la sangre Porque estoy vertical No sé Eh, ¿cómo es esto? Mío mío Déjame... Entonces, mirá Colocamos una pared así ¿Te gusta? Me dejas colocar una pared Lo único que yo quiero es Ay, horrible No, no me hagas colocar No, pues por suerte No me deja colocar Por suerte Sería tristísimo Que tenga que poner una trompa De una pared así Yo quiero colocar Mira, un vidrio así Se vería plano Horrible Pero no me lo deja colocar Porque no hay ningún bloque Aquí debajo Ah, debe Entonces, debajo ¿Qué le tengo que colocar? Un bloque horrible Debajo, en serio Algunas vigas Algo A ver, a ver Busquemos algo loco Que no sea un bloque Como tal Que no me deje ver A través del vidrio Busquemos algunas Vigas A ver, como tal Mira Bloque de viga Dependiente No sé Esto debe ser Muy Minecraft ¿No? Eh, vamos a colocar esto Vamos a colocarlo acá ¿Qué es esto el bloque? A verlo Ahí no me lo va a dejar colocar Porque el vidrio Está ocupando El bloque inferior O sea, es muy, muy gracioso Porque el vidrio Está colocando el bloque Inferior Pero no me deja Colocar nada A menos que esté El bloque inferior ¿Qué podríamos colocar aquí? ¿Qué podríamos colocar aquí? No Tengo que colocar Tengo que colocar Un suelo Y para abajo No se puede ver Fin de la discusión Listo Deja todo border Vamos a hacerlo de esa manera Porque No sé por qué No sé por qué Cambio de cinturón Y ahí tengo una Una de estas Vamos a hacerlo Vamos a darle el gusto Porque no No me deja Es la primera vez Que hago una nave Una nave así Con un puente propio Hecho Así que vamos a hacerlo De esta manera Necesitas placas No, ya me estaba poniendo Loquito Me estaba poniendo loquito Ahí, eh Dame unas placas Por favor Que las tire todas De nuevo Como siempre Aquí Listo Dame todas No importa Entonces me Quiere que ponga Un suelo Entiendo yo Entiendo yo Que quiere que ponga Un suelo Otro más Ahí está Y la trompa Va a ir ahí Acá podemos poner Un triángulo Ahí Exacto Entiendo que quiere Que haga eso Y que las ventanas Van a los costados No, no No se puede poner Vidrio en el suelo Eso está prohibido Por la ley internacional De vidrios en el suelo No sé Esto aquí La sillita iría En realidad aquí Creo que Creo que Porque si lo coloco acá Creo que sí Por el triángulo Me va a dejar Energy low Pero yo en realidad Acá hay el triángulo ahí ¿No? Sí ¿Para qué quiero Tanto espacio aquí? Esto aquí Espera Carga, carga Carga Que me estoy quedando Sin energy Ahí Carga, carga Este tarda mucho En cargar Porque es el kit Súper básico este Después en algún lugar Cuando la nave Sea más grande Y tal Estamos en el espacio Le ponemos el otro El centro médico Que es el que carga Más bonito Más rápido Ahí En el ocho Y quitamos esto Y acá ponemos un triángulo Lo que yo decía Aquí Ahí está Y en este triángulo Acá sí me va a dejar Colocar la trompa Tal cual y como yo quiero ¿No? Quiero creer Quiero creer Elijo creer Claro Podría ser una trompa Así Se ve bonita Seamos sinceros Vamos a poner esta Esta se ve bonita ¿No? Pero después no sé Cómo va a unir Con los otros Por ejemplo Vamos a probar Esto sería así Opa Encima va a quedar bonita Encima va a ser la nave Como No como yo quiero Sino como este loco quiere Y va a quedar bonita Igual Y me voy a tener que Llamar al silencio ¿Cómo se dice? Me faltan ahí Unas placas Etcétera Gracias Listo 100% Y esto sería algo así ¿No? Después lo pintamos Le damos colorete Le hacemos lo que sea necesario Acá en realidad Bueno ahora está Quitado Podríamos poner un triángulo Lo que sea Acá tengo una salida No acá no tengo ninguna salida Así que no hay ningún problema De momento Ahí Ahí se ve más o menos El puente Cómo va quedando Ahora en los laterales Y tal Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a seguir La misma idea ¿No? Esta Es este ¿No? El triángulo Lo coloque bien Sí Ese triángulo Medio triángulo Ahí Ahí está Ahí Bien Yo quería que todo sea de vidrio Y poder mirar bajo mis pies Y tal Me parecía más Más guay ¿No? Pero bueno No me deja Ah pero ahora sí Ah pero ahora sí me deja poner Ahora sí me va a dejar poner Panel de vidrio aquí En el número 3 ¿No? 3 3 3 3 3 3 3 Ahí al revés Ah Nice Ahora es otra cosa Ahora es otra cosa Claro hay que hacer Ni tanto Ni tuyo Ni tanto Ni tuyo Ok Ahí Muy bueno Vamos a soldarlo A ver loco Ahí está Ahí está Ahí está Y necesito Me consiguió convencer De mala De mala manera Pero me está consiguiendo Parece una pequeña lancha ¿No? Lo que estamos haciendo Ahora quiero ver en la parte de aquí Lo importante es cerrar Así eh Así hay que cerrar O a lo sumo así Mira esta diagonal justo Acá le ponemos un triángulo Esto es una tubería Ah bueno Arriba de esto Arriba de esto Le ponemos una de estas invertida Va a quedar súper bien Una Una de estas Al revés Ahí por favor Ahí No al revés Ahí está Ahí no Ahí No Ahí Ahí por favor Quiero que el metal quede ahí Entonces Ahí está Ahí está Y acá Supongo que son dos Con el vidrio normal Con este Con panel Ah este tiene Ah no no Ahí está Este panel A ver si me deja No me va a dejar No me va a dejar Obviamente Justo lo que sería Más guapo No me lo Ahí Ahí pero exactamente Al revés Amigo mío Esto sería Sería Ahí No se puede No se puede colocar Ventana en una Ahí está Mi ventana No se puede colocar Ventana en una Pendiente Claro porque No Las reglas de Newton Ojo que ahora no puedo agarrarlo Las reglas de Newton Indican que no se pueden Colocar una ventana En una pendiente Ok Esto Dame Ahí Buenardo Y a ver como cerramos Este pedacito Ah tal vez por los costados Hacemos como una pared Y entonces Por la pared Si me deja unirlo No lo sé No lo sé Y esto de acá Claro Esto Híjole Claro Te engaña Que querés hacer pie acá Pero en realidad Se cae para el otro lado Acá si podemos poner Se me ocurre No me va a dejar Obviamente no me va a dejar No No Que los voy a poner al revés Que sentido tiene Colocar eso al revés Yo los quiero colocar así Pero en ese borde Ajá En el borde Tal vez este con barandilla Este también No Tampoco Y tampoco ahí No me lo deja colocar Necesitas vigas Para construir Pero están al revés Yo quiero que la panza Esté hacia afuera Amigo mío No La panza queda Hacia adentro Siempre Entonces no No me sirve para nada Listo Ese vidrio No me sirve Vamos a poner Ventanas acá No me sirve para nada Porque el borde No lo entiende Cómo funciona Entonces tengo que poner Todos de estos A lo sumo A lo sumo Tengo que poner Todos de estos Entiendo Ah está ahí Ya lo tengo ahí Esto que es Puente de ventana Para Invertido Esto iría acá Esto que es Una ventana Para el puente frontal Etcétera No sé qué Vamos a ponerlo acá A ver qué es esto Esto es un triángulo Ah esto iría aquí Ah mira que bien Lo encontré justo Y de casualidad Nice Pero al revés Ahí Ay qué bonito Ah necesito vigas Ya se me salió Un ojo de lugar Cuando me tiro Wien wien Ese ruido que hace Cuando no te deja Colocar algo Se me salió Un ojo De una cuenca Dame 300 Y dame todos Estos vidrios Por favor Y placas Este bien Listo Alright Se me está quedando Sin hidrógeno Ah y cuál era El 6 Si No no era el 6 Este es recto Este no era No 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 me vendas fruta No Este no es No era este Este era No me vendas fruta Que Ahí ahí queda Oh queda súper bien Queda súper bien Aquí Al final de casualidad Le estamos dando ahí No nos está costando Un poco Pero le estamos Encontrando la vuelta Seguro hay una manera De construir mucho mejor Pero de momento Bueno va Me 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 Mosquitea esto Y acá le tal vez Uno recto Y uno así No sé Para Para convencerlo De que me deje No sé si me deja A ver Algún vidrio recto Y acá uno horizontal No tengo idea A ver los vidrios Que tengo Un panel de esto No me dejas poner un panel Así pero Para abajo lo quiero Así Acá abajo lo quiero Amigo Acá Oh 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 Así No se puede colocar Una ventana Uno por uno En una pendiente Pero si son ventanas De pendiente Ventanas De pendientes Acá sí Acá sí Acá sí Acaba de quedar súper bien Oh Acaba de quedar súper bien Ahí Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Y me encantó No me moví Oh pero no tengo lugar Para pasar Qué grande No me dejé lugar Para pasar Soy un grande Porque acá tiene que haber Un pasillo En realidad Acá tengo que hacer Un túnel Vamos a hacer un túnel Acá Uno que se llama pasillo Pasillo Esto tiene que estar acá Pasillo con ventana Lateral del pasillo Con doble ventana Pasillo lateral Con ventana Este me gusta Esto que es un túnel Este es el que yo quiero Creo Esto que es Pasillo Ah este es en forma de L Pero con ventana no hay Esto es con forma de L Pasillo 3 con muro Con cruce Pasillo 3 Esos son marcos Este Una L necesito yo Me parece Nada más Vamos a probar Cinturón Número Aquí Probamos este Y probamos el que dije Pasillo Con ventana A ver cuál es el que Tengo que colocar aquí Ahí Pero Ahí Energy Low Energy Low Ahí Espera que voy a cargar aquí un minuto Uf Como que me está costando Me está costando esto Lo que voy a hacer Voy a hacer algo Nada Seguimos avanzando Y lo que no llegue Luego lo Lo completo yo Porque Me doy la cara Es como que Necesitas un martillo acá Y te dice No, no, no Con un martillo no Con un destornillador No, no, no Con un martillo amigo Es un clavo Y te dice No, no, no Con un destornillador Y yo así Pero qué le pasa Me parece que es el otro Es el número 7 Este es el No tiene ventana Pero me da este acceso Vamos a ponerlo en el suelo Espera Al revés Así Así Deja de pensar No, porque si lo coloco así Después de este lado No le voy a poder Poner ¿Cómo hacemos esto? ¿No hay un pasillo en curva? Un pasillo en curva necesito. Vamos a meterme acá un minuto y apagar el jetpack. Un pasillo en curva necesito. Pasillo en curva. Porque en la vida real hay pasillos que hacen curvas. Este sería, me parece. Y tiene un acceso, claro. Y esto lo cerrás supongo que con una puerta, con una tapa, con algo. Pasillo estrecho. Supongo que... Pasillo en T. Pasillo en esquina. Este es el pasillo en curva, pasillo en esquina. Y este es en T. Vamos a ponerlo acá si lo miramos un poquito. Y a ver cómo es este. Este es un pasillo en curva. ¿Qué tiene de curva? Claro, tiene una curva. La veo, la curva. No, este es en T. Este es en T. ¿Dónde está? Lo tengo que colocar. Este es en T. ¿Hay alguno que sea en café? Ajá. Ahí está, en T. Este es en T. Y en curva es el 7. No, este es el 7 en 9. Este es en curva. Claro. ¿Claro o no? No me queda muy del todo claro, ¿eh? Ahí, pero claro, lo tengo que colocar. Ahí. Ahí. Ahí lo tengo que colocar. Ya me ma... Estoy mareadísimo ya. Ah, de este lado. Mira, así como está, de este lado. Así como está. Así como está, hay que colocarlo. Necesito placa del interior. Soy un grande. Hay que colocarlo así como está. Perfecto. Y de este lado le ponemos uno imitando la forma y tal. Que me he pedido placa del interior, creo, ¿no? Sí, no tengo. Soy un grande. Placa... Acá está. Listo. Ya está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Para. Ahí. Y acá uno imitando, pero al revés. Creo que así. Lo puse bien. Algo raro tienen, ¿no? Tienen algo raro ahí. Pero creo que están bien los dos. Ah, no, pero acá no necesito pasillo. Acá un vidrio. Le ponemos un vidrio de este lado. Acá le ponemos un vidrio. Ahí está. Acá le ponemos un panelardo. De estos. Estos no. Estos. Ahí. Nice. Esto... No sé si lo hice bien, ¿eh? Ahora... Ahora vamos a ver si lo hice bien. Creo que mandé una fruta increíble. No digan nada, bro. Pero traigan sus cucharas. Es hora. De que cada uno traiga sus cucharas. Ahí está. Me faltaron unas... No digas, no sé qué. A ver, loco. Que me quedó un poco complicado para agarrar los materiales. Ahí está. ¿Y cómo sería esto? Esto sería... Ah, sí. Nosotros entramos por acá. En el espacio, ¿no? Esto es una esclusa para salir al espacio. ¡Ay! Le tengo que poner una doble puerta. Ahí. Y acá entramos. Acá le tengo que poner un vidrio también. Porque nosotros entramos por este lado. Va. ¿Por qué me golpeo? ¿Por qué me golpeo? Hombre. Ahí. Esto es lo que estaba mal. Esto es lo que estaba mal. Que había que ampliarlo. Y este voy a tener que... Vamos a tener que ampliar todo un... Un bloque. Vamos a tener que ampliar todo un bloque. Comprendido. Todo se amplía un bloque. Con vidrio. A ver, a ver si... Ya está, ya está. En mi cerebro lo tengo. En mi cerebro lo tengo. ¿Dónde están los vidrios? Acá. A ver. Ya me da que el vidrio se quiebra por alguna cuestión física en el espacio. Y me pongo a llorar. Acá un triángulo, ¿no? ¿Hay un vidrio triángulo? ¿Hay un triángulo vidrio? Un vidrio que sea un triángulo. Plano. Un triángulo plano. No hay. Sí, ahí, sí, ahí. Tranquilo, 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 tranquilo. Ventana uno por uno y uno por dos. ¿Cuál es la diferencia? Pues no lo sabemos. Vamos a probar este. No sé cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ah, este está en diagonal. Es un plano, pero en diagonal. No, no lo quiero en diagonal. Yo quiero un plano plano. Un plano plano. No tenés plano plano. En serio. Plano plano. Plano. Como esto es un cuadrado, yo quiero un triángulo. Así. No sé cómo. Isóceles? Mis tisófeles? ¿Cómo se llama el triángulo cuando es así? Isóceles, ¿no? Que tiene todos los lados... No, pero este no sería todos los lados. Tiene dos lados de 90 grados y el otro grande. No me sale ahora el número. Ventana. Ventana plana. ¿Cómo se diría plana? Esto es... Acá está. Ventana plana. Ventana plana, pero triángulo. Frontal. Lado. Lateral. Frontal. Lado, 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 lado. Plano no. Bien, gracias. Frontal. Se olvidaron. Este no lo hicieron. Lateral. Lado. ¿Será este frontal? Vamos a ver si es este frontal. Estoy haciendo tanto lío y resulta... No, este es diagonal. Está en diagonal. No sé por qué en diagonal. Nadie te pidió en diagonal. Entonces... Estoy pensando. Entonces, aquí... Podemos poner dos... A ver si... Ah, no me he dejado colocarlos. Los que yo quiero colocar no me los deja colocar. Que son los que quité... Ya los quité totalmente. Pero podemos colocar algo como... Algo como esto, tal vez. Por ahí se ve... Me ve horrible. No, no... Ya no. Lo que yo quería colocar no me lo deja. A ver, este es el 6. Es para una esquinita muy loca. Es para otro tipo de diseño. ¿No? No. El 4. El 4. Mira, le voy a poner este. Le voy a poner esto. Horrible, horrible, horrible. No, acá me queda horrible. Acá no. Acá sí, acá sí. Allá no. ¿Qué sería? Sí, horrible. Este no me lo voy a dejar colocar ahora. Porque el otro ahora completó el espacio. ¡Wow! Qué difícil que es esto, eh. Bueno. Me voy a preparar un tecito. Lo voy a hacer con mucha calma. Y en el próximo capítulo va a estar esto. Esto tengo que imitar lo que hice allá. Ojo que tengo que hacer una doble esclusa. Acá tengo que romper y poner uno idéntico a este. Hacer una doble puerta. Para que no se me escape el oxígeno cuando salgo yendo. Si no, abro una puerta y se me vuelan las pantuflas. Las pantuflas que yo las dejo ahí. Acá al costadito cuando me siento ahí. Porque me gusta conducir despacio. Me gusta conducir de... No se metan. Me gusta conducir descalzo cuando estoy en el espacio. ¿Me quedo aquí? Hacemos así. Ay, ay, ay. Ay, míralo al border. Míralo al border. Qué grande cómo se ve el border ahí. No me deja hacer zoom nada. No, no me quiere dejar hacer zoom con la ruedita del mouse. Ah, sí. Hasta acá me deja nada más. Ok. Nos vemos en un próximo capítulo. Qué lío, eh. Qué lío. Esto está hecho un lío. Un lío tremendo. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. No deja tu like para que el border se tome un tecito con calma. Gracias por ver el video.